Hola chicos y hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal Hoy os traigo un vídeo de cosas que vais a necesitar sí o sí siempre en your life Son cosas que yo también necesito, si sois gente que le encanta el orden, gente maniática Espero que este vídeo os fascine tanto como a mí Recordad como siempre que me sigáis en las redes sociales y que hago todos los días directos en esta página de aquí, en Twitch Hago todos los días, os reís todos los días, yo os hablo todos los días, así que os espero ahí Dadle un buen like a este vídeo, también suscribíos para no perderos nada Dadle a la campanita porque si no, no os avisa de los vídeos No me voy a demorar más, ahora nos vemos Vale, es un móvil con una pantalla, esta pantalla lo va a hacer grande Va a hacerlo gigantesco ¡No! Y se ve brutal Y se ve y puedes comer como si fuese una pantalla grande A ver esto ¡Uuuh! Para lavarte el pelo y tiene pinta de ser gustosito Tiene una pinta de ser gustosito y de poder tocarte la cabeza mientras te la lavas Esto me flipa O sea, de verdad, y encima te desenreda, tiene pinta de desenredar No, 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 yo necesito eso Necesito eso en mi vida Necesito desenredarme el pelo mientras me lo lavo O este columpio es brutal No me digáis que no queréis Imaginaos un día de 30 grados en ese columpio La pasta de dientes A ver No me llama mucho la atención lo de que la pasta caiga así sin poder calcular tú Pero bueno, eso supongo que a mucha gente le gustará, ¿no? A mí no Pero Dog owners ¡Oh! Le pone comida Y ¿qué va a hacer? Lo congela Y congelado ¡Amigo! Para lavar al perro porque me imagino que se escaparán ¡Amigo! Esto es un buen truco, ¿eh? Porque si los perros se escapan cuando les estás lavando y tal Yo no tengo perro, pero ¡Ojo! Esto es para... Para no tocarlo Esto es contra el coronavirus Esto necesitamos todos En toda nuestra vida Lo necesitamos sí o sí Porque yo voy a los sitios y me da asco hasta tocarlo por si acaso Aunque me vaya a desinfectar, me da asco tocarlo Esto es... ¡Oh! ¡No! Se llena desde abajo No me creo... No me creo que se llene la cerveza desde abajo Esto le iba a encantar a mogollón de gente A mogollón de gente Que le fascinaría esto, vaya ¿Esto qué es? Vale, lo llena de agua ¿Y? ¿Qué vas a hacer, muñeca? Vale, lo ha congelado ¡Ha hecho bolitas! ¡Bolitas de hielo! Necesito comer eso ¡Oh my god! Esto es... Esto es un... Un MP3 De cuando yo era pequeña No, o sea Está subrayando Y todo lo que subraya Te lo pone ahí Hostia, pues esto para copiar Ojito, eh No, es un tipex Y luego lo vas copiando todo Pero luego se te puede quedar todo Bueno, esa es mi gran duda The craziest trust can ever ¡Oh! ¡Oh! O sea Si tú pones la mano Se abre Si no, no ¿O qué es esto? ¿Lo ha cerrado solo? ¿Lo ha cerrado solo? ¡Oh! Y encima pone una bolsa El solo No me lo puedo creer Esto necesito yo Yo Esto lo necesito yo Lo cierra solo Pone una bolsa nueva Eh... Hello ¡Oh! Esto necesito, por favor Necesito que caiga el agua Y se quede todo seco ¿Y esto? Protect your... ¡Oh! I need that I need that Porque muchas veces Se me cuelan a veces Las cosillas Y no, no, no Necesito esto, chicos Y vosotros también Pero me gusta ¿Esto qué es? ¿Una bola? ¿De? ¿Qué es? Y se cae ¡Oh! ¡Es de humo! ¿Y cómo ha rebotado? ¿Cómo ha abotado? Si es de humo Yo necesito eso Uh... Esto sí que lo necesito yo Para mi habitación Y para todo O sea, yo necesito Que alguien entre en casa Y se ponga eso Lo necesito Vale Una esponja Que tú la pones ahí ¡Ah! ¡Oh my God! Necesito eso Porque además es precioso Se ve súper bonito Se ve muy bonito ¡Oh! Esto sí que sé lo que es Esto es para meter Dentro del coche ¡Exacto! Para dormir dentro del coche Esto lo he necesitado yo En algún momento Y no lo tuve Así que En algún momento dado Me lo compraré Porque esto sé que lo venden Por ahí Es por ahí Me gusta ¿Qué es esto? No entiendo Uh... Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Una casa que gira? Bueno, a ver Son como cortinas ¿No? Tampoco creo que sea ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que es? Me encanta Esto te hipnotiza Te tranquiliza Uh... Esto sí que lo he necesitado yo Porque yo de pequeña Quería andar pantines Y me daba miedo Por si me caía Y yo esto me salvaría la vida Porque yo me podría Tirar por cualquier sitio Y no me haría daño Porque ves Se queda colgando Necesito eso In my life ¿Qué es lo que hace? O lo necesitaba Uh... Un grifo de fuego ¿Y qué es lo que hace? Serpientes de goma No entendí ¿Y esto? ¡Ah! Te hace globitos de agua Te hace globitos de agua Necesito eso Yo hacía guerras de globo de agua De pequeña Y necesitaba esto O sea... Te... Y encima haces así Y ya está Lo tienes todo Me flipa eso Yo quiero ese... Yo quiero hacer Guerra de globitos de agua Y usar eso Uno Uno ¡Ah! Paraajear Vale, vale, vale Uh... Esto lo necesito para el coche Bueno, vosotros no sé Si conducís Pero yo cuando Lo dejo en una zona caliente Está el coche que arde Entonces hay que poner Como una pantalla Para que no arda Y esto Me fliparía tenerlo ¡Oh! Flavio de resto ¡Ah! No me creo Lo limpia Es un limpiador Es un limpiador Yo alucino con estas cosas Me encanta Es como lo del teclado Me flipa Me encanta Porque lo limpias todo En nada ¡Oh! Yo necesito limpiar el coche así Ah, una pulsera Una pulsera Que es un USB Wait Wait ¿Qué dices, muñeca? ¿Qué dices? Te pela Te la pela Te pelan las cosas en nada Eso necesito Y esto también lo necesito Necesito esto Para limpiar las cosas Por favor Lo necesito Necesito No tocar Los malditos platos Y usar Un poquito de jabón Y hacer así Y frotar Y limpiarlo todo Tiene un montón De cositas Eso también necesito Necesito Poder poner 80.000 Y que sea cuadradito Y chiquitín ¿Y esto azul ¿Para qué es? ¡Ay! Para poder ver Cuando llueve Me flipa Esto sí que me ha gustado Necesito esto En mi vida Necesito esto En mi vida Para guardar la ropa Cuando estás en la ducha Eso sí necesito A ver Hombre No creo que te duches Con la ropa dentro Pero me gustaría Poder tenerlo fuera De la ducha Porque dentro Es un poco raro Un ventilador Un ventilador Yo tengo otro Pero el mío No es tan chulo El mío No es tan chulo ¿Qué es esto? Es un florero Para poner en la nevera Un florero Que lo pegas Le llenas un poquito De agua Y lo puedes poner En la nevera Y queda bonito A ver A mí las flores No me gustan También os lo digo Yo esto No lo usaría Pero me parece flipante Otro ventilador Me gusta Me gusta Encima Se queda como pegado Un jabón En forma de flor Me flipa esto ¿Y esto qué es? Con eso puedo beber agua No, no Papatos no No quiero que sea papatos Quiero para mí Para mí Para beber mucha agua Del tirón Y diréis ¿Por qué no usas una botella? Pues también es verdad Una papelera Una papelera Que saca los Y saca otro ¿No? Me encanta Esto sí que me ha Destrozado la mente Me encanta Me encanta Yo necesito Hasta aquí el vídeo De hoy chicos Espero que os haya gustado mucho Si queréis más vídeos De este tipo Si queréis más gadgets Y cosas Que necesitáis En vuestra vida Cosas de este estilo Me lo dejáis en los comentarios Dadle un buen like Espero que os haya gustado Muchísimo de verdad Tanto como a mí Porque yo lo he disfrutado De corazón Recordad lo de las redes sociales Os las he dejado Al principio del vídeo Un besazo enorme Nos vemos mañana Chao